Hola, buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias a todos ustedes por la atención que están prestando a todas las empresas y en particular por la que espero que me van a prestar a mí. Y por supuesto también a PICI y al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Orense por invitarnos a Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca a estar presente en este foro. Bueno, en primer lugar, presentarnos Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca, es una unidad administrativa encargada fundamentalmente de incorporar a un colectivo tradicionalmente olvidado por la universidad a sus titulaciones. Las profesionales de la seguridad, concepto entendido en su sentido más amplio, no han estado tradicionalmente representados dentro de las formaciones que se impartían en el ámbito universitario y durante los 20 años que Ciencias de la Seguridad lleva trabajando ha sido uno de sus principales objetivos, ir incorporando paulatinamente distintos ámbitos y sectores de la seguridad a la formación universitaria. Vamos a ver en primer lugar, o les voy a hablar en primer lugar, de cómo la universidad, en este caso la de Salamanca, ha afrontado la formación de los profesionales de seguridad, cómo esta formación se ha ido incorporando a través de títulos de formación no reglados, de títulos propios, de formación permanente y de cursos extraordinarios, y cómo se ha emprendido un camino que poco a poco va hacia la oficialización y hacia el reconocimiento oficial de los estudios también en materias de seguridad. Ciencias de la Seguridad comenzó a interesarse específicamente por el ámbito de la seguridad en el año 2005, es entonces cuando se afronta por primera vez la confección de un plan de estudios que pudiera ser el germen de una formación oficial universitaria en materia de seguridad. Nosotros estábamos impartiendo hasta entonces la formación de criminología y de detective privado, exclusivamente no tocábamos otras áreas y habíamos observado que el público demandante de nuestras formaciones procedía en su mayor parte, en su mayoría, tanto del entorno de la seguridad pública como también de la seguridad privada. Y éramos conscientes de que la formación en criminología, aun siendo la única con un cierto carácter oficial, cuyos contenidos se acercaban al menos un poco a los respectivos desempeños profesionales de los profesionales de la seguridad pública y de la seguridad privada, pues en realidad no es una titulación que tenga por objeto en absoluto el estudio de la seguridad en un sentido amplio. Por lo tanto nos propusimos afrontar la situación, teníamos una titulación a la que se estaban acercando los profesionales de la seguridad pero que no impartía formación en seguridad. A raíz del estudio de esta situación nos dimos cuenta de que la mayor parte de los colectivos vinculados con la seguridad tienen unos periodos de formación muy amplios pero que no tienen un carácter académico normalmente. Están impartidas o bien en un ámbito técnico profesional o adquirida a través de cursos de capacitación no reglada y que por desgracia carecen de reconocimiento posteriormente dentro del entorno educativo. Nos dimos cuenta además de que hay otro inconveniente que genera que no se imparta la formación en seguridad dentro de la universidad y es que hay una notable falta de discurso teórico académico y de establecimiento de definiciones consensuadas con respecto a muchos conceptos del ámbito de la seguridad. No hay una determinación pacífica por ejemplo en lo que entendemos como seguridad pública o seguridad privada, seguridad ciudadana, tenemos unas lagunas importantes, por lo tanto no determinamos bien qué se engloba o qué queda al margen de los ámbitos competenciales de cada una de estas áreas y esto por desgracia nos lleva a la producción de normas que en ocasiones están plagadas de incoherencias o se solapan o dejan vacíos legales. La seguridad y observamos también la actividad de gestión y coordinación de crisis y emergencias se configura formativamente desde un punto de vista técnico muy vinculado al conocimiento y al manejo de herramientas pero no tanto a la generación y transmisión de conocimiento científico. Obviamente el papel de la universidad debe orientarse a la formación de profesionales de alta cualificación cuyo conocimiento solamente pueda ser adquirido en las aulas universitarias y que precisen de una categoría docente y metodológica que sólo la universidad pueda aportar. No tendría sentido que nos ocupáramos de la formación que se puede dar en otros ámbitos que no sea en la universidad. Pero entendemos que la labor de configurar la seguridad como una ciencia social de carácter multidisciplinar y que produzca estudios y análisis que mejoren nuestra técnica legislativa en esta materia sí es función de la universidad. A pesar de que fue en el año 2005 cuando la Universidad de Salamanca comienza a trabajar en estos temas, a día de hoy todavía no tenemos ni una titulación académica oficial de grado ni tan siquiera un título propio específico en materia de seguridad. Tenemos varias razones que justifican por qué todavía no hemos llegado a este punto. Una de ellas son las consabidas limitaciones presupuestarias exigen que toda formación universitaria de nueva creación se genere a coste cero. Es decir, que no implique la necesidad de dotarse de personal ni material con el que ya no cuente la universidad que propone esta nueva titulación. Y luego, por desgracia, lo hemos vivido en el ámbito de la criminología que tiene una tradición académica no con carácter oficial pero sí impartida en las universidades desde los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, nos hemos encontrado con reticencias al surgimiento de una nueva área de conocimiento por parte de aquellos quienes velan porque la universidad conserve su prestigio y dedique sus recursos a la transmisión de conocimientos que tengan un carácter riguroso. Así que entendimos que la mejor forma de introducir los temas de seguridad en la universidad y obligar, por lo tanto, a girar la atención sobre ella a los especialistas de las distintas materias e invitar a las aulas de la universidad como ponentes y expertos a los profesionales de las distintas áreas del ámbito de la seguridad, pues era hacerlo a través de las formaciones no regladas. Por lo menos empezar así porque normalmente tenemos la experiencia de que formaciones no regladas que se mantienen dentro del ámbito universitario con una calidad y con una demanda importante de alumnos acaban configurándose como formaciones oficiales, sobre todo ahora en el nuevo espacio de educación superior que tiene unas características muy específicas. Antes de este espacio de educación superior, como sabrán, era el Ministerio de Educación el que determinaba qué formaciones tenían la categoría o las características precisas para ser titulaciones académicas oficiales y había una lista cerrada. Las diplomaturas son estas, las licenciaturas son estas. Ahora no. Ahora cada universidad tiene la posibilidad de proponer la formación que estime más adecuada y puede ser una formación generalista o una formación más especializada. Obviamente el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas de las que dependen las universidades van a tener unas agencias especializadas dedicadas a estudiar si efectivamente esa formación tiene los contenidos, el profesorado y las características que se consideran necesarias para ser una titulación académica universitaria de carácter oficial o no y van a dar el paso a esas titulaciones. Pero ahora ya no tenemos un catálogo cerrado, con lo cual es cierto que podemos proponer a estas agencias, a las comunidades autónomas y al Ministerio de Educación la creación de titulaciones novedosas o que tradicionalmente no se impartían en la universidad. Pero ahora les digo que esto que parece tan fácil y tan sencillo tiene una serie de trabas y cuestiones que hacen que no sea tan fácil luego en la práctica la implantación de títulos nuevos. ¿Cómo se ha introducido específicamente la formación de seguridad contra incendios y de investigación de incendios en la Universidad de Salamanca? Bueno, asumimos que la formación en las distintas áreas de la seguridad puede impartirse a través de dos itinerarios formativos distintos. Por un lado tenemos la capacitación de los profesionales titulados en otras ramas de conocimiento, fundamentalmente ramas técnicas o de ciencias de la salud, para orientar su actividad desde la perspectiva y los objetivos de la seguridad, que serían profesionales de estos ámbitos que van a dedicarse concretamente a identificación de amenazas, determinación de las causas de estas amenazas, realización de los pertinentes análisis de riesgos que permitan la cuantificación de la probabilidad de que las amenazas luego se materialicen y también se van a encargar de aportar las herramientas y procedimientos capaces de eliminarlas o en su caso mitigar sus posibles efectos. Por lo tanto tendríamos a un sector de profesionales que vienen de ramas de conocimiento tradicionales que a través de otras formaciones universitarias van a especializarse en el ámbito de la seguridad y luego tenemos otro itinerario formativo que es el de educar a los futuros titulados desde su incorporación en las aulas en la metodología y los conceptos básicos de la seguridad integral, formando profesionales e investigadores de la administración y de la gestión en ese ámbito. Entonces tenemos por un lado a los técnicos especialistas en una rama, en una materia que se van a dedicar a aspectos concretos de la seguridad desde el punto de vista técnico y por otro lado tenemos algo que todavía no existe en nuestro país que son los profesionales universitarios de la seguridad. Son dos ámbitos distintos que vamos a ver ahora. Tendremos por lo tanto un grupo de especialistas que estén formados académicamente en áreas como la medicina, la biología, la química, la física, la arquitectura o cualquiera de las ramas de las ingenierías que acudirán a las aulas para completar su formación con materias que les permiten orientar su saber a una aplicación específica, es decir, al ámbito de la seguridad concretamente. Completarán su capacitación a través, bien de máster, de cursos de posgrado o de formación permanente dedicados a ámbitos hiperespecializados de la seguridad que exijan para el desempeño de sus funciones una formación académica previa. Es decir, solamente se puede acudir a estas formaciones cuando previamente ya se tienen unos conocimientos técnicos muy concretos. Vamos a ver en esta mesa a representantes que van a hablar de ofertas formativas de este tipo que ahora les digo, con lo cual obviamente ellos se las van a transmitir con más y mejor conocimiento. Nosotros en Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca hemos optado, por lo menos hasta la actualidad, por apostar por formaciones que son de carácter generalista que capaciten a los futuros titulados en la obtención de visiones globales que les permitan el diseño de estrategias, actividades de planificación y labores de evaluación y programa y contrastes de resultados. Estos profesionales deberán tener un conocimiento somero de todas las áreas que afectan y pueden generar o incrementar las vulnerabilidades de su objeto de protección, pero no han de ser expertos en cada una de ellas. Esto además de innecesario sería prácticamente imposible porque desde la perspectiva de la visión integral de la seguridad, ser especialista en cada una de las áreas que integran esta visión, bueno necesitaríamos programas formativos de no cuatro años, ni tres más dos como se plantea ahora por el Ministerio de Educación ni de cuatro más uno, necesitaríamos formaciones de diez más diez, o sea es imposible formar específicamente en todos y cada uno de los ámbitos. Entonces necesitaríamos, vamos a necesitar dentro de nuestros equipos docentes para esta formación generalista a especialistas de estas materias que sean capaces de transmitir a los alumnos la importancia que las mismas tienen en el ámbito de la seguridad, en virtud de los peligros, de las amenazas y riesgos que representan y en la medida en la que actualmente es posible combatirlos. La prevención y la intervención contra incendios está incluida dentro de estas materias dentro de la Universidad de Salamanca, específicamente en el curso de formación continua de dirección y gestión de seguridad y también en la formación que la Universidad de Salamanca ha diseñado para los profesionales de la protección civil. En el curso de director de seguridad, que supongo que muchos de ustedes lo sabrán, pero capacita para la obtención de la licencia para trabajar como director de seguridad, que es una de las figuras de seguridad privada que recoge la ley 5 barra 2014 de seguridad privada, que recogía también la anterior ley, la del año 92, incluye dentro de su diseño curricular un temario específico de seguridad contra incendios. En la Universidad de Salamanca este temario acredita 20 horas docentes de un total de 500 horas de formación. Claro, puede parecer un porcentaje pequeño y efectivamente es un porcentaje muy pequeño, pero debemos recordar que la misión de esta materia en un curso de las características del de director de seguridad es instruir al responsable global de la seguridad respecto de aquellos factores o elementos que debe tener en consideración y conocer aquello que hace a su objeto de protección más vulnerable. El director de seguridad tiene que identificar cuáles son las áreas que precisan cobertura para dotarse de un plan de seguridad efectivo y, por supuesto, tiene que ser consciente de la necesidad que va a tener de dotarse de, bueno, o de rodearse de expertos que serán quienes le describan las posibles causas, delimiten las amenazas y determinen las características concretas de los medios que se van a utilizar para evitar estas amenazas, ¿de acuerdo? Entonces, el director de seguridad lo que tiene que saber es a qué tiene que prestar atención y con qué tipo de profesionales va a tener que contar. No es posible que un director de seguridad sea especialista en prevención contra incendios, seguridad física, seguridad de personas, ámbito de protección civil, riesgos laborales, pero tiene que saber que todo eso tiene que estar integrado en su plan de protección, tiene que estar bien cubierto y para el diseño de cada una de estas áreas tiene que contar con un especialista y con un experto y tiene que tener unas nociones básicas para saber si el profesional con el que está contando está debidamente capacitado y va a cubrir las expectativas del plan que quiere diseñar, ¿de acuerdo? De este modo, la formación en prevención contra incendios que se imparte en la Universidad de Salamanca es una más de entre las que configuran una titulación que pretende capacitar a los administradores y gestores de la seguridad desde una perspectiva integral. Ciencias de la seguridad, por lo tanto, dentro de esos modelos de los que hemos hablado ha optado por una formación generalista en sus contenidos, pero especializada en la función y en el desempeño específico de la figura del director de seguridad. Desde el curso 2014-2015 tenemos también, hemos abierto otra línea de trabajo en la que hemos incorporado una formación que está vinculada con los incendios, pero ya no desde una perspectiva de la prevención y de la intervención, sino desde la investigación para la obtención de pruebas. Desde el curso pasado, el 2014-2015, tenemos un curso de formación de perito judicial en investigación de incendios que facilita a los alumnos las herramientas para poder realizar un informe pericial que tenga valor probatorio ante la Administración de Justicia. Obviamente estamos hablando de los informes periciales solicitados a instancia de parte, no de los informes periciales que normalmente se van a solicitar por parte del juez a fuerzas y cuerpos de seguridad o a los profesionales del cuerpo de bomberos y del ámbito de la protección civil. Esta capacitación profesional hiperespecializada se centra en instruir al alumno para la elaboración de documentos que puedan complementar y suplir el conocimiento del juzgador respecto a causas y origen de un incendio y ayudarle en la toma de decisiones. Como les decía, tras la entrada en vigor del Espacio Único de Educación Superior Europeo, lo que conocemos como Espacio de Bolonia, las universidades pueden optar o bien por una formación generalista que sea completada por curso de posgrado o bien por formaciones orientadas a la especialización desde el inicio. ¿Qué ocurre con la generación de nuevas titulaciones? Ya para finalizar, pues que las exigencias que establece la normativa universitaria respecto a las titulaciones académicas de grado superior son muy exigentes. Por un lado tenemos la capacitación que se pide a sus profesores, un alto porcentaje, un muy alto porcentaje del equipo docente, un 80%, tiene que estar integrado por doctores en la materia en la que se impartan. Esto dificulta mucho la incorporación de profesionales que realmente tengan una formación práctica en el ámbito concretamente de la investigación y de la protección de incendios porque en otras universidades seguramente que sí. Hablo de la Universidad de Salamanca porque es una universidad que no tiene un perfil técnico y por lo tanto no hay profesionales de esta rama que estén ya dentro de los equipos docentes, que sean ya profesores y mucho menos doctores dentro de la Universidad de Salamanca. Con lo cual generar una titulación específica en esta materia en la que se exige que el 80% del profesorado sea doctor cuando, por lo menos en la Universidad de Salamanca, no hay un 80% de profesionales que estén vinculados con el ámbito de la investigación y de la prevención y reacción contra incendios, pues ya hace que un primer requisito no lo pudiéramos cumplir, no lo vayamos a poder cumplir. Luego tenemos la exigencia de que todas las nuevas titulaciones se implanten a coste cero. ¿Esto qué quiere decir? Pues evidentemente que no podemos contratar a personal ajeno a la institución. Aunque no tuviéramos el requisito del 80% de titulados doctores y pudiéramos acudir a otros ámbitos a atraer a este profesorado, el hecho de que la titulación tenga que tener un coste cero, o sea, no vaya más allá de lo que actualmente está presupuestado para las titulaciones que existen en la universidad, ya es otro hándicap, ya es otro inconveniente que nos impide poder enfrentar esta formación. Y luego tenemos otro tercero que es la necesidad de que la formación propuesta tenga referentes con los que tender a la convergencia con otros países de la Unión Europea. Bueno, esto luego en la práctica no es tanto así, porque así como en el título de criminología sí que se pusieron muy estrictos y nos lo exigieron y tuviéramos que traer las referencias del Reino Unido, las referencias de Bélgica, de alguna zona de Italia, bueno, sabemos que luego ha habido otras titulaciones académicas con las que no se ha sido tan exigente, hay formaciones que existen en España y no existen en el resto de Europa. Y bueno, pues simplemente ya terminar diciéndoles que nosotros el diseño que creemos que es más adecuado dentro del ámbito de la seguridad es la formación generalista de seguridad integral con itinerarios formativos diferenciados para seguridad pública y para seguridad privada que sea impartida para las universidades, pero siempre complementada por una oferta formativa posterior de cursos de especialización o de posgrado en los cuales haya una corresponsabilidad y coparticipación de la universidad, pero sobre todo en los que estén implicados los profesionales del ámbito laboral, tanto de las administraciones, de los servicios públicos que se dedican a estos temas, a la seguridad y concretamente al tema de incendios, y también con la participación necesaria y imprescindible de las entidades privadas y de los colegios profesionales cuando los hubiera y si no, cuando estén representados los trabajadores por las asociaciones profesionales. Creo que con esto, he intentado ser bastante rápida, les he dado un poco la visión general de lo que ocurre cuando intentamos incorporar una formación nueva dentro del ámbito universitario. Por desgracia, las universidades, y sobre todo una con 800 años de historia como la Universidad de Salamanca, somos grandes elefantes, dinosaurios, a los que nos cuesta mucho dar un paso. Lo intentamos, pero vamos muy poco a poco, no al ritmo que la actualidad y los tiempos nos exigen. Muchas gracias.